Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ismael Labrador, abogado de inmigración aquí de Gallardo Law Firm y estamos transmitiendo este live hoy por las redes de Mario Pentón una vez más. Desafortunadamente Mario no ha podido estar con nosotros hoy, está cumpliendo, está con sus tareas en la Convención Demócrata, está siguiendo esta Convención Demócrata para todas las redes de Radio Martí y demás y bueno, no ha podido estar con nosotros, pero próximamente se unirá a nosotros aquí en este canal. Bueno, como bien saben, hemos estado siguiendo de cerca todas las novedades acerca de las visas de no inmigrantes que pusieron una vez más en la Embajada de La Habana, la Embajada de Estados Unidos en La Habana. También tenemos el programa de Parole in Place para estas personas que califiquen. Hemos tenido muchísimas preguntas en el día de hoy, entonces hemos tratado, queremos responder las preguntas aquí de la audiencia hoy acerca de estas preguntas que puedan tener. Como novedad podemos dejarles saber que nada, estas visas se van a comenzar a procesar próximamente, aún no tenemos ningún tipo de respuesta sobre cuándo se van a procesar las visas B1 y B2 en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Hasta ahora esto continúa estando en Guyana. Para todas estas personas que se están uniendo al live, ahora recordarles que bueno, somos Gallardo Loffer, una firma localizada aquí en Miami, pero trabajamos en todos los Estados Unidos, representamos a personas en todos los Estados Unidos con respecto a temas de inmigración y el teléfono de la oficina es el 305-261-7000. Estamos aquí por las redes de Mario también que estamos transmitiendo aquí. Él no ha podido estar con nosotros, pero les manda muchísimos saludos y estoy seguro que ustedes están viendo sus videos, siguiendo como él ha estado trabajando en estos días desde Chicago. Entonces, bueno, vamos a comenzar a responder las preguntas de la audiencia y compartan este en vivo para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Dice, buenas tardes, soy ciudadana naturalizada, tengo una hermana por parte de padre menor que yo y mi mamá y mi papá nunca se casaron legalmente. ¿Le pudiera poner una reclamación? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Buenas tardes, muchos saludos desde Cuba. Buenas tardes, Orlando. ¿Cómo estás? ¿Qué noticias hay del paro humanitario? Nada, no tenemos ninguna novedad. Desafortunadamente, hasta ahora todo sigue estando igual. Tengo dos DUIs entre 2008 y 2021, califico para el programa. Bueno, todo depende de si te has vuelto un admisible o no. Mi recomendación es hacer una asesoría para ver tus documentos, tus certificados, la certificación del riesgo criminal y demás. ¿Entré por mar? Me dieron una 867. ¿Puedo aplicar a la residencia? No. ¿No puedes aplicar a la residencia? No sé que tengas un paro humanitario 20 o demás. Si entraste por mar, la solución que te recomiendo, si eres balsero, es aplicar a un parol. Como puedes haber visto en nuestras redes sociales de aquí, de Gallardo Loveframe, tenemos muchísimos testimonios de personas que se han ganado paroles siendo balseros. Buenas tardes. Yo entré por frontera con un parol de 60 días. Apliqué a lo político para obtener permiso de trabajo. Ya tengo mi residencia en USA. Si se cierra el asilo, cuando lo tenga cerrado, voy a ir a Cuba sin problema. Bueno, Rainier, esto ha sido un tema bien controversial en los últimos tiempos, como todos sabemos, ¿no? Aunque tú cierres el asilo con UCI, eso no significa que el asilo se va a eliminar por completo. El récord de que tú hiciste un asilo va a quedar y, por supuesto, que vas a tener este récord ahí. Y si el oficial de CBP decide hacerte una inspección un poco más rigurosa, pudiese hacerlo. Buenas tardes, abogado. Quisiera saber si se puede crear el registro de la CBP-1 acá en Tapachula, aunque el 23 se pueda pedir la cita. No estoy bien informado acerca de cuándo comenzaron desde el sur. Sí dijeron que desde el sur iban a hacerlo. Como bien Mario ha dicho, fue algo que se salió sin que se quisiera que se saliera. Pero aún no tenemos específicamente la notificación de que ya esto ha entrado en vigor. ¿Alguna otra pregunta? Saludos, abogados. Le han aprobado alguna solicitud de paro últimamente en Miramar. Mandy, tenemos un parol de un abogado aquí hasta nuestra oficina que recientemente lo obtuvimos. Sí, sí se han aprobado. Mis hermanos y dos 20 años aplicó para asilo y le mandaron una deportación. ¿Qué se puede hacer? López, lo que te aconsejo que tu hermano se comunique con las oficinas lo antes posible, porque hay que ver por qué le mandaron esta deportación. El hecho de que no haya aplicado asilo no significa que le vayan a dar una deportación así de una. Entonces, dile que se comunique con la oficina. Saludos, abogados. Y por fin los permisos de viaje del parol. ¿Lo prueban o no? Bueno, como bien saben, hemos estado recibiendo reportes de que van a querer trabajar en esto lo más rápido posible, pero aún no tenemos nada oficial de cuándo va a ser reactivado este programa. Viene por un parol esperando la residencia. ¿Qué documentos necesito para solicitar el permiso de trabajo? Se solicita online o por correo. Se puede hacer online con la evidencia de que tienes el parol. Lo puedes solicitar. Más nada que eso vas a necesitar. ¿Puedo pedir una de esas pizzas estando en Uruguay? Bueno, estas pizzas son para ir a La Habana, para procesarse en La Habana. Si estás en Uruguay, depende si tú tienes un estatus legal o no Uruguay. Si tú tienes un estatus legal, la vas a tener que pedir como Uruguay. O si eres cubano y sencillamente estás de visita en Uruguay, sí, puedes pedirlo estando en Uruguay sin problema ninguno. Estoy casada, pero en proceso de divorcio. ¿Hay alguna ley que me ampare para obtener papeles? Bueno, Carla, si quieres obtener tus papeles a través del matrimonio, desafortunadamente no. Me preguntan si hay algunas noticias acerca del parol humanitario. Aún no tenemos noticias del parol humanitario, desafortunadamente. ¿Puedo cerrar la corte con una moción? Tengo fecha de corte final 2027. Diana, para cerrar la corte siempre vas a necesitar alguna justificación. Que no eres una prioridad para enforcement, para inmigración, que tienes un parol, que tienes una petición familiar. Nosotros queremos, por supuesto, que cerrar todas las cortes, pero así, sencillamente, porque quieres cerrar cortes y que tienes una justificación de ley de ajuste cubano, no lo hemos hecho. Hemos cerrado cortes por errores técnicos también. Muchas veces hemos hecho argumentos. La fiscalía falla en responder en el tiempo adecuado y nosotros lo hemos logrado cerrar. Pero es un caso a caso. Es decir, siempre tenemos que analizar el caso para saber si usted pudiese calificar o no para este cierre de corte. Este tipo de parol, ¿qué tiempo puede demorar para su aprobación? Pablo, me imagino que me estás hablando del parol in place. Si es un parol, este parol in place, esperemos que tenga una aprobación bien rápida, unos 30, 50 días. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos los que nos están mandando saludos. Dejenos su pregunta aquí en los chat y nosotros vamos a intentar responder la gran mayoría de las preguntas. Buenas tardes, me encuentro en Trinidad y Tobago en estos momentos. ¿Puedo aplicar desde la embajada de Trinidad? Sí, por supuesto, puede aplicar. Buenas tardes, saludos para ustedes. Saludos. ¿Me pudiese resolver la duda? Soy cubano y mi novio mexicano. ¿Podemos hacer el registro junto de CBP-1? Sí, lo puedes hacer, Madeleine. Abogado, me aprobaron en mi parol en ICE. Felicidades, felicidades, Naomi. Pero me pusieron en corte. ¿La cierro o voy? Es que a mi esposo no le dicen si se lo dieron y también lo veo en que le pusieron corte en el sistema. Bueno, número uno, puedes cerrarla, pero si no te la cierran a tiempo, tienes que ir a la corte. A la corte no puedes dejar de ir nunca. Si has seguido nuestros programas, has visto muchísimos ejemplos que hemos mostrado de personas que le han dado deportación en ausencia por no presentarse a estas cortes. Entonces, no dejes de ir a las cortes nunca. No dejes de ir a las cortes nunca. Este es el error número uno. Porque si no vas a la corte, te dan una orden de deportación en ausencia. Y aunque tengas un parol, te da mucho problema al final del día obtener la residencia. A ver. Tengo programadas para la residencia con parol. Cita para la residencia. Parol 212 de 5. Consejo para ese día. Bueno, si tienes paro, no tienes nada que preocuparte. Sencillamente esto es una entrevista protocolar. ¿Cuánto tiempo estás dando una cita para la corte de familia? Bueno, cuando se conecte con la abogada de familia. Aquí, que Mario tiene live también con la abogada de familia, le puede preguntar. ¿Tengo que hacer folla antes de aplicar a Parol in Place? Yo les recomiendo siempre a todas las personas que hagan su folla de esta forma. Ustedes van a saber cuáles son los récords que tiene inmigración de usted. Y así va a saber a qué atenerse. Primera casilla marcada. Dice Chiqui. Primera casilla marcada. Usis rechazó mi asilo. ¿Qué hago? Entré en abril. Chiqui, llama a las oficinas. Porque si tú eres una primera casilla, tú eres un arriving alien. La jurisdicción la debe tener usis para cuestiones de ajuste. Pero si tú tienes algún cargo, también puedes estar en la corte. Muchísimas variaciones. Chiqui, llama a las oficinas a ver qué pasa. Soy cubano y casada con un ciudadano americano. ¿Me recomienda aplicar al Parol o a la petición familiar? A las dos, Melanie. A las dos te recomiendo al Parol y a la petición familiar. Buenas tardes. ¿Qué me dicen de la visa para prometido, la I-29? Bueno, todavía en Cuba eso no se está procesando. O bueno, me estás hablando de la I-129F, la K-1. Sí. Bueno, esta visa, ¿qué quieres saber? Es una visa que se comenzó a, que se está procesando. Que el tiempo de procesamiento ha cambiado muchísimo. Cuando el COVID se atrasó, ahora está siendo mucho más rápido. Y solamente la pueden hacer estas personas que sean comprometidos de ciudadanos americanos. Los residentes desafortunadamente no califican. Buenas tardes, abogado. Mi hijo presentó la residencia y lo que le llegó, y lo que le llegó, permiso de trabajo, cuánto demoraría su residencia. Medarda, si tu hijo es Parol, le puede llegar más rápido. Si tu hijo es I-229A, se le puede demorar un poco más de tiempo. Saludos a todos y a los abogados. Me gustaría saber qué se necesita para aplicar a las visas de no inmigrante, específicamente a la H, la Q y la P. Bueno, diferentes categorías, diferentes requerimientos. Ginette, puedes hacer una asesoría específicamente aquí con nosotros en la oficina y te podemos explicar más a fondo. Cada visa tiene sus particularidades. Si mi hija tiene corte para el 26, ¿qué tiene que hacer para aplicar a la residencia? ¿Ya tiene permiso de trabajo en Iria? Si tu hija tiene corte para el 26, lo que tiene que hacer es que tenga un abogado para que la ayude a tratar de cerrar la corte número uno, si es posible. Si no es posible, a buscar la forma de obtener la residencia en la corte de como no hay manera. Entré por CDP-1 en abril y me dieron corte para el 23 de junio. Orniel, cierra la corte. Cierra la corte lo antes posible. Buenas tardes, siguen poniendo vías de visado. ¿Y qué pasa con los que tenemos? Y si es otra de esta esposa y soy ciudadano. Bueno, Alex, eso sigue procesando. Tenemos infinidades de casos que en un año y medio están aquí en los Estados Unidos. Buenas tardes, abogado. ¿Un beneficiario del paro humanitario que se encuentra en USA por haber entrado por CDP? ¿Debe darse de baja? Sí, yo les recomiendo que se dé baja. De esa forma también va a abrir las posibilidades a otra persona que pueda aplicar. Si viajo sola con mi hija a menor de edad, en este caso a Panamá es necesario un poder notarial del padre que diga para que haya un tránsito en dicho país. Ani, desafortunadamente no te puedo decir cómo funcionan las leyes en Panamá, en Estados Unidos. Para poder entrar a Estados Unidos, no necesitas usted poder notarial del padre, pero Panamá desafortunadamente no sé cómo significa. Buenas tardes, entré por frontera y tengo corte 23 de agosto. ¿Qué debo hacer? Bueno, buscarte un abogado lo antes posible para poner tu asilo. Si lo llevas, si no lo llevas, tratar de cerrar la corte. Pero lo primero que tienes que hacer es buscarte un abogado porque no te recomiendo ir a la corte solo. Tienes tres días para esta corte y hay que analizar tus papeles. Entonces, nada, tienes que buscar la forma de tener un abogado para que el abogado te asesore. Hola, doctor. Tengo a mi hijo en Adoption en USA con mi nieta. ¿Cómo hacer para solicitar la visa para ir a verlo desde Cuba? Entró por Parol, aún sin residencia. Tengo a mi hijo en Adoption en USA con mi nieta. ¿Cómo hacer para ir a visitar desde Cuba? Bueno, Jorge, para solicitar la visa tienes que solicitar una visa de turismo. Esto en la Embajada de La Habana, como bien sabes, no se está dando. Puedes seguir a Guyana. Buenas tardes. Mi esposo es cubano, ciudadano español y yo cubana. Ambos estaban esperando el Parol Humanitario, pero hace siete años estuvo en USA. Excedió 17 días y regresó porque le podían dar una orden de deportación. Nunca ha ido más a Estados Unidos. De llegar no el Parol podía ser negada su entrada, pudiese llegar a su entrada. Desafortunadamente, él cometió una violación de la visa del ESTA en este momento. Si él entró con su ESTA, entonces pudiese desafortunadamente serle negada la entrada. Mi hija tiene residencia. ¿No me puede pedir visa para mí? Sí, claro que sí. Por supuesto que te puede pedir visa. Otra pregunta. Tengo Parol Humanitario más de un año. Ya ojalá y se pueda. Ojalá Luis Enrique. Afortunadamente, el Parol está vivo. No significa que el programa se haya muerto. El Parol sigue vivo. Sencillamente estamos esperando que el programa de la emisión de los permisos de viaje se reinicie después que termine toda esta investigación de fraude. Pero el Parol sigue vivo, sí. Puedo viajar con I-130 y TPS. I-131 y TPS, pero mi nombre está en la lista de cortes, pero sin fecha. Bueno, si tienes cortes, te recomiendo cerrar la corte. Con un TPS te van a cerrar la corte sin problema ninguno. Buenas tardes, son I-220A. Tengo mi última corte en abril del 25. Yo puedo salir para México y entrar por la CBP One Rainier. Esto es una de las locuras más grandes que yo he oído en mi vida. Muchas personas lo están diciendo. Yo no te recomendaría hacer eso nunca, ni lo vas a oír de la boca de ninguno de los abogados aquí de Gallardo Loffer. Si un cubano viaja a México con visa de turismo no aplica para pedir visa en la embajada. No aplica para pedir visa en la embajada para viajes. Sí, sí, por supuesto que puedes pedir visa en la embajada americana. Entre Estados Unidos por primera vez y me sacaron bajo el título 42 de COVID. Adiel, puedes volver a entrar sin problema ninguno. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes. Y los que no tienen prueba de los 10 años. Si no tienes prueba de los 10 años, yo te aconsejo que te busques un abogado porque hay muchas otras alternativas. Si en verdad tuviste 10 años en Estados Unidos, tenemos con declaraciones de personas que te conocen, fotografías y muchas otras cosas. Podemos evidenciar los 10 años. Salí con I-220A, NTA con fecha de corte, pero no estoy en el sistema. Se me pasó la corte. Si no estás en el sistema, no tienes nada que preocuparte. Muchas veces tales con un NTA o una fecha de corte, pero no te failean este NTA y con la corte y nunca llegas a tener la corte. Así que no tienes problema con eso. Buenas tardes, abogados. Soy I-220A. Voy a aplicar para esa visa. ¿Cuál visa, Beatriz? Exactamente. ¿Cuál visa me estás hablando? Si tienes I-24, ya estás aquí en Estados Unidos. ¿Qué quieres? ¿Visa para qué? No entiendo lo que pregunto. Soy I-220A. Me cerraron la corte. ¿Puedo aplicar al año y un día sin problema? Sin problema puedes aplicar al año y un día. Ahora no está garantizado que te la den. Todos sabemos que después de Cabrera Fernández, la I-220A no es un paro que sirve para propósitos de la ley de ajuste cubano, pero sí te recomiendo aplicar. Déjame ver. Déjame ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Quiero saber de las visas de los inmigrantes. Olga, por favor, llama a las oficinas y te podemos ayudar con eso. Buenas tardes desde Cuba. Mi mamá lleva tres años allá de la residencia. Ya puedo poner un paro por reunificación familiar. Junior, el paro por reunificación familiar es el procedimiento que hace que tú no tengas que esperar el boletín de visa, no tengas que esperar la entrevista en La Habana. Pero lo primero que te tiene que poner tu mamá es una I-130, es la petición. Después que tengas la petición puesta, entonces puedes venir para Estados Unidos por el programa de reunificación familiar sin problemas ninguno. Abogado, tengo I-220B y mañana tengo cita con I. Si no me presento, ¿qué pasa? Bueno, si no tienes, si no te presentas, vas a estar prófugo y vas a estar violando también las condiciones de tu orden de supervisión. Esto le puede dar más motivos a ellos a que tú, que te detengan y te puedan deportar. No sé tu situación específica, pero siempre es importante cumplir con los requerimientos de tu orden de supervisión. Me mandaron a pedir evidencia y nunca las mandé. Soy I-220A. Bueno, desafortunadamente, si nunca las mandaste, puede ser que en cualquier momento te denían en la residencia o si no te la denían, va a estar ahí en espera por un largo tiempo. Yo entré por CBP-1, tengo corte para el 27, tengo que mandar a cerrar la corte para poder aplicar a mi residencia. No, no tienes que mandar a cerrar la corte para poder aplicar a la residencia como tal. Pero sí es importante que cierres la corte eventualmente porque con una corte abierta es un problema para tu regularización aquí en los Estados Unidos. Aunque te pueden dar la residencia, hemos tenido casos que nos las han denegado. Mi esposo es I-220B. Ambos somos cubanos. Si nos casamos, él se puede legalizar. Bueno, si él es I-220B, Elisa. Y hay que ver por qué le dieron esta I-220B primero. En dependencia de por qué le hayan dado esta I-220B, se pudiese hacer una moción de reapertura de la corte y tratar de quitarle esta orden de deportación que tiene. Tuve mi segunda corte, casada con un residente y estoy embarazada. Necesito abogados. Darling, llama a las oficinas. El teléfono es 305-261-7000. Aquí podemos ayudarte. Jenny nos pregunta si somos de Tampa. Jenny, nosotros trabajamos en todos los Estados Unidos. Físicamente estamos localizados en Miami, en Hialeah, pero trabajamos en todos los Estados Unidos. Buenas tardes. Estoy en México, pero tengo en mis manos una sentencia de un problema que tuve en Cuba por demostrar que salí. Pero me pudiera presentar en la frontera. Sí, sí, pudiese presentarte en la frontera. Ten todas estas evidencias listas. Buenas tardes. Si tengo un río, un tío, me imagino aquí ciudadano, mi abuela paterna, cualquiera de ellos me pueden reclamar a mí, a mi niño. No, desafortunadamente ni tu tío ni tu abuela te pueden reclamar a ti. Tengo I-130 aprobada. Tuve que enviar una forma ahí, 824, pero no me han dicho nada. Tengo tracking number. ¿Qué me recomienda Noel? Que llames a las oficinas a ver exactamente qué está pasando con tu caso. Porque si tuviste que enviar la I-824 y todavía no has tenido respuesta, yo te recomiendo que llames aquí a las oficinas. Soy de Cuba, mi marido es ciudadano español. ¿No puedes pedir visa? Claro que sí, puedes pedir visa. ¿Qué pasa con una persona que entró hace tres años y confianza funciona como mismo los I-20A? Sí, mini, funciona como mismo los I-20A. Versace dice, tengo corte de mérito en octubre. ¿Qué me recomienda? Versace, yo te recomiendo que llames a las oficinas lo antes posible. Si tienes corte de méritos en octubre y no tienes abogado y tienes que preparar un caso de asilo desde ya o intentar cerrar tu corte por el motivo que sea, es bien difícil hacerlo en tan poco tiempo. El teléfono de la oficina está ahí en la descripción del canal. Lo pueden ver aquí en el banner, 305-261-7000. Es el teléfono, llama a las oficinas porque siempre hemos dicho, no esperen a última hora para contratar un abogado. Seamos nosotros, sea cualquier otro abogado. Hay muchos abogados capaces de inmigración en todos los Estados Unidos. Pero mientras más corto sea el tiempo de preparación, menos son las posibilidades de ganar el caso. Ya estamos en octubre. Lo ideal sería aplazar esta corte. Así que, corte de mérito en octubre, llama a las oficinas. Tengo hijo que no fue reconocido por su papá. Y él no puede venir a Cuba por problemas con el sistema. Mi hijo tiene 14 años, ya no hay posibilidad de qué hacer. No entiendo, Gemelli, tu pregunta honestamente. No sé qué me quieres decir. Buenas tardes, abogado. Estoy en proceso de visa K1. Puedo explicar más o menos una vez que entre cómo es el proceso para la residencia. Bueno, lo primero que tienes que hacer es casarte. Lo primero que tienes que hacer es casarte cuando llegas a Estados Unidos. Y después, por supuesto, si eres cubano o ajustas por el matrimonio o ajustas por el Cuban Adjustment. Cualquiera de los dos. ¿Qué usted me recomienda? No hice asilo. Yo soy ley de ajuste, solo la ley de ajuste cubano. Tengo la A94. Bueno, si eres cubano, sencillamente no tienes problema para el que no hayas hecho el asilo porque tienes una A94. Mi esposo está en el Army. ¿Puedo hacer parole in place para mi mamá en Cuba? No, no, no puedes hacerlo. En 3xCVP1 en septiembre del año pasado me dieron un paro por un año, corte para el 27. Cuando cumple el año aplico para la residencia, pero se me vence el permiso de trabajo o licencia de conducir porque solo tengo paro de un año que puedo hacer mientras me llegue a la residencia. Cuando apliques a la residencia vas a aplicar también al permiso de trabajo bajo la categoría de ajuste. Esto te va a permitir tener un permiso de trabajo y que sea válido por el tiempo mientras te llegue a la residencia. ¿El asalto agravado califica para visa U? Sí califica el asalto agravado para visa U. Soy estomatóloga y 220A intentando pedir un parol. ¿Cuánto se demora la respuesta? Bueno, te puedo decir que me dieron una respuesta de un parol que envié hace 7 meses y también me ha dado respuestas de un parol que envié la semana pasada. Es impredecible. Lo único que hacemos nosotros es insistir, apelar, hablar con supervisores y con todas las personas necesarias, pero es impredecible. Hola, si una persona con corte aplicó a su asilo y a los 50, 150 días que lo hizo con UCIS, ¿cómo hace ahora para el permiso de trabajo? Se da cuenta que lo hizo con UCIS. Bueno, si lo hiciste con UCIS, el asilo, desafortunadamente tienes que mandarlo para la corte porque el reloj de la corte está en cero. Ahora no vas a poder aplicar al permiso de trabajo. Tienes que enviarlo para la corte y tratar de que el administrador de la corte te ponga el reloj retroactivo. En el pasado lo hacías muy fácil, ahora se están denegando, no lo están haciendo tan fácil, pero de igual manera lo puedes intentar. Tuve dos salidas voluntarias hace dos años y ahora me llega a mi CBP One. ¿Puedo presentarme a la cita sin que me deporten? Bueno, Blanco, mira, sí te puedes presentar a la cita, pero tienes muchísimas posibilidades que te detengan y te hagan el proceso de detención, te hagan miedo creíble y demás. Entonces, estate listo, tengo un abogado, el teléfono de un abogado listo para cuando entres en frontera, tengas representación, ayuda legal. Si entré con I220A sin fecha de corte, ¿puedo pedir parol? Claro que sí. ¿A los cuántos años de ser residente puedo reclamar a mi mamá? Claude, nunca. Siendo residente nunca vas a poder reclamar a tu mamá. Para reclamar a tu mamá tienes que ser ciudadana americana. Tengo corte por internet. ¿Qué me recomienda asistir ese día a la corte? Por supuesto, si no asistes a la corte te dan una orden de deportación en ausencia. Buenas tardes, abogado. La persona que entre por CBP One, ¿en qué tiempo puede volver a Cuba? En cuanto tenga residencia, ¿puedo volver a Cuba? Buenas tardes. Si tengo la ciudadanía española, ¿todavía hay que ir a otro país para sacar la visa para los Estados Unidos? Sí, sí tienes que ir a otro país. Un familiar ha llegado, me puso el parol luego que lo suspendieron temporal. ¿Tengo esperanza? Sí, Luisa. Por supuesto, sí. La esperanza es lo último que se pierde. Y mientras el programa esté activo, tenemos esperanzas de que este programa lo reactive. Buenas tardes, soy residente. Mi hija tiene 18 años. Independientemente de la reunificación familiar y el parol, ¿existe alguna otra vía que pueda traerla? ¿Alguna visa? Por supuesto, por visa de turismo, puede traerla sin problema ninguno. Soy ciudadana americana, ¿puedo reclamar a mi mamá con i220A? Por supuesto que sí la puede reclamar. Y eso es una buena vía en estos momentos para que las personas obtengan residencia aquí en los Estados Unidos. Buenas tardes, un niño de 3 años puede estar en el mismo correo o no. Diferentes correos electrónicos para cada beneficiario del parol. Lo hemos dicho hace 2 años. Buenas tardes, abogado. Tengo a mi pareja y a su hijo en Brasil. Nosotros no estamos casados oficialmente, pero llegamos hace 5 años. Ella tiene el parol. Pero si no llega, existe otra vía. Cásate con ella. Tienes que casarte y poner la reclamación. Fuera de ahí no existe otra vía. ¿Puedo pedir esa pregunta de la víbora de Uruguay? Mi hijo fue seleccionado del sorteo que se abrió el 23. Lleno el formulario 60. Estamos a espera, pero no le he dado nada. Quisiéramos saber. Tienes que mantenerte en espera. Desafortunadamente no hay nada que te podamos decir. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ya son las 5 y media de la tarde. Una vez más, ha sido un placer poder responder todas estas preguntas aquí en el día de hoy. Como bien saben, Mario no ha podido estar con nosotros hoy. Estará con nosotros próximamente. Pueden llamar a las oficinas de nosotros. 305-261-7000. Somos abogados de inmigración en todos los Estados Unidos. Y bueno, estaremos mañana a las 5 de la tarde una vez más aquí. Respondiendo sus preguntas a través de las redes sociales. Especialmente a través de las redes sociales de nuestro querido Mario. Y bueno, nos vemos mañana. Dime cuál es el periodista que está en el bus. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos hasta de inmigración. Mario Blanco. Oye, dale, conectate y comparte, comparte. Deja un like. Dale, dale y comparte. Dale, conectate y comparte.